Música Buenas, como les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana mas de mi nueva alimentación, una semana mas de videos Perdón la semana pasada que no subi nada, es que no tuve tiempo realmente No, no pude, osea no tuve un huequito para poder grabar, fue una semana complicadisima Tampoco pude preparar los trabajos para esta semana, para mis clases y mis entrenamientos Así que fue una semana como complicada Organizándome con inglés, que empecé a estudiar hace 3 semanitas Así que en un añito, saben como les hablo? Saben que se pueden suscribir, ponerle me gusta, dejar un comentario como siempre Que me ayudan un montón, muchísimas gracias por todo Algo que decir, porque no vieron el video de Abracadabra? ¿Por qué no vieron el video de Abracadabra? Fue hermoso hacerlo con mis amigos, así que vayan a verlo Les voy a dejar por acá, donde está el link y vayan a verlo Denle amor, ahí me van a ver actuando, me van a ver bailando, interpretando Todo caracterizado, vayan, como les digo siempre Pongan pausa, pongan stop y háganse su Joel Moment de la semana Yo me hice un té verde, en este momento frío, que tenía ganas Estos vasitos de Starbucks son la gloria, o sea, no sé si se ven mejor ahí Porque son reutilizables Me pueden seguir en mi Instagram, que es joelabadok Empecé a usar Twitter, empecé a usar Twitter, que es joelabadok También, y empecé a usar TikTok, creo Unos comentarios que quería hacer sobre el video anterior De Rebelde vs Rebelde Way A ver, yo dije que me molestaba que los chicos parecieran grandes Muchos me dijeron, bueno, pero están en la preparatoria Y tienen 16, no tienen 14 como en Rebelde Way Bla, 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 bla Número 1, yo la vi a Rebelde y a Rebelde Way Vi las dos enteras Y en ningún momento hacen hincapié en la cantidad de edad Entonces, si yo veo Rebelde Way primero, que es la original Y tienen 14, y después veo Rebelde Y yo tampoco conozco cómo es la colegiatura en México No tengo por qué saber que tienen 17 Si no lo dicen constantemente O lo dicen como muy por ahí Porque yo la vi a la serie Y no era un dato que realmente me acordaba Aparte soy humano, me puedo equivocar Así que dejen de bardearme con el tema de la edad Igual sigo insistiendo que parecen grandes Lo mismo por más que den 17 Me parecen personas grandes Se nota mucho que tienen 21 o 22 años Número 2 Los gustos son subjetivos Lo dije 20 veces en el video Entonces, si a ustedes les parece mejor uno que otro Y yo dije algo distinto No salgan a bardear Porque yo no bardeo Ni digo que ustedes no tienen razón Yo doy mi opinión, mi punto de vista Porque puedo porque quiero en mi canal Y es un país libre Punto Entonces, no peleen No gasten tiempo Respóndame una onda Porque la gente que me dijo No piense igual que vos Por esto, esto y esto Les digo razóncito Y les respondí Que eso es lo que me interesa Podemos pensar distinto Si y aguante pensar distinto Porque es lindo el intercambio Por eso los leo Y les respondo Y también les comento O sea, de hecho Gracias a la gente que me dijo No, jo Mirá Acá tenían 17 La colegiatura que mis hijos hacían Y de hecho aprendí Y no me va a molestar decirles Tenían razón Porque no es el problema Entonces Aflojenles Buena onda Igual yo sé que esos comentarios Van a seguir existiendo Que van a seguir estando No me preocupan Lo que no entiendo Es que hacen la gente Perdiendo tiempo Viendo algo que supuestamente No les gusta O no les interesa O digo las cosas mal Entonces No se olviden Yo opino Desde mi gusto Desde lo que veo Y desde mi conocimiento Una vez quiero ¿Qué importa la edad que tengan? Lo que importa es que actúen bien No No Porque yo no puedo hacer Una persona de 18 Porque no me da Por más que me afeite No doy de 18 Y en actuación El film es tu rol Es importante Y la edad En teatro por ahí No es tan importante Pero en tele Sí Porque me estás mostrando Una persona de esa edad La tele es más Tipo catálogo Y el cine también El teatro no tanto Porque tienen No se especifican tanto Las edades Entonces Si comento algo Es porque sé lo que estoy diciendo Por otro lado ¿Me puedo equivocar? Sí ¿Me molesta? No Lo admito Sí Así que Relajen un poco las tetas Y cálmense ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Es una sección nueva esta Tenía muchas ganas de hacerlo Hace tiempo Y no lo hacía Y dije Pues lo voy a hacer Punto Que es Hablar de noticias De cosas que hayan pasado En el mundo del espectáculo De la farándula Cosas que me interesan obviamente Vamos a echarla Podemos opinar Y ustedes me van a dejar ahí En los comentarios Disney Plus Yo no O sea No puedo creer O sea Yo estoy muy contento Yo no puedo creer Que ya esté a una semana Yo te lo estoy grabando El once Así que estoy a seis días De que salga Disney Plus O sea Lo estoy esperando hace un año Hace un año Que estoy esperando Disney Plus Y no venía Y no venía Y no venía Y yo digo La semana pasada El lunes de la semana pasada Me llegó un mail Diciéndome Podés contratarlo ¿Qué? ¿Qué? Así que podía contratarlo Hasta el 17 inclusive Me dejaba Les tiro este dato Por si les sirve Y lo quieren hacer Lo podía contratar Por un año Con un precio genial En Argentina Que son 3.250 pesos Hasta cuatro pantallas Contra 4.000 Casi 5.000 Que te sale Si lo pagas mes a mes Durante un año Así que es una muy buena promo Disney tampoco me está pagando Por esto Pero es un dato Que les tiro También había precios De Perú De Venezuela De México Eran muy buenas promos Yo no veo la hora que llegué Yo ya me puse a chusmir El catálogo por internet Está todo lo de Disney Tanto series viejas Como series nuevas Los clásicos Los live action O sea es Terrible Todo el National Geographic Pixar Todo lo de los superhéroes La guerra de las galaxias Y eso que a mí realmente No me importa Pero es genial O sea no veo la hora Que ya esté Para poder verlo Voy a hacer un video Cuando esté Disney También para ir Que chusmimos juntos Todo lo que hay Todo lo que tiene Tengo muchas ganas De que lo podamos ver Juntos E ir viendo Todas las cosas que hay Porque lo necesito Soy muy fan de Disney Como habrán visto En la intro Como verán Bueno yo acá no tengo cosas Para mostrarles Porque como saben Estoy en mi casa de Córdoba No en mi casa de Buenos Aires Pero estoy lleno De cosas de Disney Me encanta Soy fan Así que necesito Así que déjenme los comentarios Si los están esperando Aparte Por Halloween Intenté ver Hocus Pocus O Abracadabra Y no estaba Y no estaba en ningún lado Ni en Netflix Ni en Amazon No estaba ni pirateada La sacaron de todos lados Porque esto es algo También importante Para quien no lo quiera Como por ahí contratar Disney va a sacar De todos lados Sus producciones de películas O series No lo van a pasar más En la tele De hecho ya no existe más El maravilloso mundo de Disney En Disney Channel Buscarlas en páginas Falsas O piratas Es imposible O sea no Es muy difícil De encontrar Entonces Creo que vale la pena Que da cosa Porque hay que tener HBO por un lado Netflix por otro Amazon por otro Bla 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 Si Uno ya le cansa Dice Mi economía Por lo menos en Argentina Que el dólar Son como 160 pesos Argentinos Es un montón señor Así que no me quiten Mi dinerilio Pero para mí Vale la pena O sea tener Lizzie McGuire Tener Todas esas series viejas La de High School Musical La serie Que si no vieron ese video Hice uno hace como Cuatro meses atrás De la serie de High School Musical Todas de High School Musical El brujillizas Bueno un montón De De todo lo que sea Disney Channel Todo lo que sea Disney World Disney Pixar No veo la hora O sea no sé si voy a poder dormir La semana que viene De todo lo que voy a ver Así que para mí Vale mucho Mucho La pena Algo que me molestó bastante Y lo tengo que decir Y creo que es un buen lugar Para poder expresarlo Y decirlo Y es que Cuando me fui A ver No la vi todavía La película Viajes en la luna Fui al final Para ver la canción En Netflix Me encuentro con la versión De Aitana No con la versión De Dana Paola ¿Por qué me enteró esto? Porque una de las suscriptoras Güera Te mando un beso enorme Que la quiero Que siempre está ahí Fiel a los videos Me dijo Che me pasó esto en México Y no me copa Lo que me pasó Voy a probarlo yo Y me pasó igual Entonces digo Ella está en México Yo estoy en Argentina La vino a América ¿Por qué me pones la versión De España? ¿Por qué no dejas A Europa Con esa versión? Digo no Como Dejame a mi la versión De Dana Paola Que es la que yo quiero escuchar Que es la que me gusta Que es la que tengo Es la de Mi zona de América Por así decirlo Y aparte Es quien yo quiero escuchar Es quien yo estoy ansioso De escuchar Aparte Quien está haciendo La propaganda en Instagram En las redes En las radios Y pones la versión De Aitana En el final No sé si a ustedes Les pasó esto Comentenlo Y lo podemos ir intercambiando Pero a mi se me pasó Y me pareció Horrible Es como si en Lilo y Stitch Estuviera en Argentina Y me pusieran la versión De Aitins En vez de la de Bandana No Poneme la de Bandana Que es la que yo quiero escuchar Que es la banda de Argentina Que es la banda que a mi me gusta Y que quiero escuchar No sé si fue A propósito O no No sé si la edición fue mal No sé si se habilitaron Por países distintos Que eso deberían haber hecho En Latinoamérica Editas la película Y le pones en el final La canción de una Y en Europa la de otra ¿Qué tan complicado es? Es una idiotez Editar eso ¿Por qué lo hacen? Ni hablar Que por más que el video de Dana Me encantó El de Aitina Tiene mucho más producción Entonces ahí Netflix Puso mucho más plata Que en el video de Dana Paola Siento que es adrede Siento que O sea No quiero decir Que la están discriminando Porque es muy grande Decir Netflix la discrimina Pero siento que No está bueno Creo que Es una falta de respeto Al artista aparte El artista la graba Hace videoclip Te la promociona Y después al final de la película No la pones Yo sé que Dana Cobró por eso Lo sé Pero es lo mismo O sea Deja que la gente Pueda llegar al final Y escuchar esa canción Entonces No me parece Me puedo estar adelantando Porque no vi la película entera Y quizás la versión de Dana Está al medio Puede ser ¿Me da lo mismo? No No me importa Al final también tiene que estar La de Dana Punto No la de Aitana Y no es nada En contra de Aitana Pero digo Quiero la de Dana Aparte de esto Si les interesa Que haga un Dana vs Aitana A ver que onda Las dos versiones Déjenme en los comentarios Y lo puedo llegar a hacer Cerrando este tema No me gusta No estoy de acuerdo No me parece Creo que no está bueno Y Netflix Replanteate Cómo haces las cosas Porque si tenés Dos artistas De distinta nacionalidad De distintas partes Del mapa Y buscas una europea Y una latinoamericana Pone cada uno En su lugar No por algo Dana está ganando Un montón de premios No es que como Aitana Ahora esté en un boom Vamos todos hacia Aitana Porque Netflix Va a tener más visualizaciones Por Aitana Porque el de Dana Tiene millones de visualizaciones Y la canta Excelente aparte El último tema Que voy a tratar Es el de Johnny Depp Y Amber Heard 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 Con mi inglés nuevo Heard Bueno Por lo siguiente Este tema Ya se viene hablando Hace mucho tiempo El tema del juicio Por lo que pasa Que quién es Quien maltrata Si es Amber Si es Johnny Todo lo que está pasando ¿Cuál es el problema? Que como Johnny Perdió el juicio Con este diario Idiota De Londres Lo sacaron de Animales Fantásticos No va a ser más Grindelwald O Grindelwald Como se pronuncie No va a ser más Lo sacaron En la película 2 Ya había como rumores De que Warner Lo quería sacar Pero J.K. Rowling Lo defendió un montón En ese momento Y dijo Johnny no se va De hecho muchos fans Empezaron a pedir En ese primer momento Que Johnny se fuera Toda la gente Que están como Desmascarando en Hollywood Que me parece perfecto Que las cancelen Porque están mal Que sean violadores Acosadores Golpeadores La gente que le gusta Estar con niños Que no quiero decir el nombre Porque me dan de baja el video Así que me parece bien Digamos que Que cancelen a esa gente Y que no trabaje más Porque Si no los están defendiendo El problema acá Es que no se sabe todavía Que pasó Y ustedes me dirán Joel Pero siempre hay que creerle A la víctima Yo en eso también estoy de acuerdo Siendo que a la mujer Por lo menos acá en Argentina Hay que creerle Porque matan una mujer Cada 36 horas Que es un montón Pero digo En este caso Ella tiene Mucha historia atrás De ser súper violenta Y ser súper psicótica ¿Qué sucedió con esto? Cuando pierde este juicio Y se armó un lío Igual Johnny dijo Voy a ir O sea Voy a pelar Y voy a seguir peleando No entiendo Por qué el diario Tipo Lo hizo perder Cuando todavía El juicio que tienen ellos dos No hay nada No hay sentencia No se sabe Quién fue el culpable Pero digo Lo más loco Es que Johnny mostró Los audios De una sesión De psicología De psicóloga Que tenían ellos dos Con su psicóloga De pareja Donde Amber Decía Si yo hice todo esto 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 y esto Y él decía Que no Había hecho eso Y ese audio Es exactamente igual A lo que Johnny Dice en su testimonio Y es totalmente Lo contrario A lo que dice Amber No obstante Winona Ryder Y las otras ex De Johnny Salieron a decir Que él nunca fue así Que fue amoroso Que fue bueno Salieron actrices También compañeras De Johnny A decir que Nunca había sido así Y a su vez Una ex De Amber Salió a decir Que ella era Súper maltratadora Y que no estaba bien De la cabeza Por así decirlo Y a su vez La familia de Amber También salió a decir Que Johnny No era el problema Entonces ¿Por qué lo echan? Me gustaría saber ¿Por qué? Con toda esta info Que se está recolectando Y con toda esta gente Que está hablando Y con todas sus ex Que están saliendo a hablar A favor de Johnny Y la ex Y la familia Que sale a hablar En contra de Amber Entonces digo ¿Por qué? Supongamos que Warner Lo quiere echar Por limpiar la imagen A ella no la echas De Aquaman ¿Por qué solo le echas a él? Me gustaría saberlo Yo no estoy a favor De él Porque es hombre Yo estoy Súper a favor De la lucha feminista Pero me parece Que con toda esta info Con las pruebas Que él mostró Y todo Están manchando La imagen Horriblemente Disney ya lo despidió En Piratas del Caribe Ahora lo echa Warner ¿Qué más quieren hacer? Y no importa Que él tenga millones de dólares Y pueda seguir viviendo Y bancando a sus hijos Por la cantidad De plata que tiene Él Tiene que poder seguir trabajando Distinto sería Que hayan salido Ex de Johnny A decir Que él era un maltratador Y distinto Si no existiera el audio Donde Amber le dice En la sesión De pareja Que sí Que ella era Todas esas cosas Que Johnny decía Entonces ¿Por qué? Me parece que No está bueno Que uno Se ha echado Por ese motivo De que el otro no A los sumo echa los dos Y ahí digo Bueno Lo puedo llegar a entender Porque es como Bueno No voy a trabajar Ni con vos Ni con vos Hasta que no se diga Qué pasó Bueno Es la misma empresa Es Warner Digo Ok Pero No está bien Y J.K. Rowling No lo está defendiendo Yo entiendo Que J.K. Rowling También está mal Porque Por Que la tratan De transfóbica Entonces tampoco sé Si tiene mucha espalda Para poder defenderlo A él Con lo que está pasando Pero Salía a darle un aliento Salía a defenderlo Ahora con Warner Los fans Estamos De Animales Fantásticos Y Harry Potter En contra de esta decisión Aparte No porque pierdas Un juicio Con un medio de comunicación Significa que Ya está Diarios de España Portales Tratándolo de maltratador Solamente por perder un juicio Con un diario europeo ¿En serio? Se me parece una locura Se me parece que tipo Es el reino del revés Si busquemos a los maltratadores Si busquemos a los que obligan A mujeres O a hombres A tener Un papel Por encamarse con ellos Pero no Injustamente Y no cuando también Vemos que del otro lado Le hizo un montón También de cosas malas A Johnny Entonces Creo que no está Para nada bien Como se está manejando Esta situación Déjenme en los comentarios Que quiero saber Que piensan ustedes Y me interesa mucho Leerlos en serio Para que juntos Podamos ir Ahí charlando Hasta que haya volvido Esta semana Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que piensan De estos tres temas De los que hablé Que opinan Que piensan Que todo Que todo Y ahí vamos chateando Saben que me pueden seguir En mi Instagram Y en mi Twitter Y en mi TikTok Que es Joelabad Ok También se pueden suscribir Dejar un comentario Dejarme el like Que eso me ayuda Un montón Ir a ver todos los videos Que no vieron Me alegra haber vuelto Esta semana Que tengan una hermosa semana Y nos vemos En el video de la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!